Hola a todos y sean bienvenidos a J-Pop con Ashti El día de hoy les traigo una noticia que me acabo de enterar y quería compartirla con ustedes Este video va a ser súper cortito, así que chicos, por favor, antes de decirles lo que está pasando Quiero recordarles que la mejor manera de apoyar este canal, si te gusta este contenido, por favor Comparte con personas que les guste el J-Pop También quiero hablar ya más de música, de anime, porque encuentro muy interesante Pero bueno, comparte, deja tu like, deja tu comentario, es una muy buena manera de apoyar este contenido si te gusta tanto El día de hoy quiero hablar de una chica que a mí me encanta y siempre me encantó De hecho, desde que se graduó de AKB48, la he seguido, veo su Instagram, veo su canal de YouTube Que bueno que se abrió uno hace muy poco, más o menos, y yo la sigo así por todos lados A mí me encanta, yo estoy hablando de Itana Tomomi, más conocida como Tomochin Yo sé que algunos de ustedes quizás saben que ella me gustaba demasiado por mi otro canal Yo hablaba mucho de ella Y bueno, esta chica a través de su propio Instagram acaba de anunciar que se casará con el jugador de Baseball Keiji Takahashi, así que está bastante contenta Por lo que leí, ella lleva ya un año y medio saliendo con este jugador Se conocieron a través de un amigo en común que tienen Y durante todo este tiempo, ella no había anunciado nada Bueno, yo no sé japonés, pero por las fotos que yo veía siempre salía sola En YouTube yo veía que estaba con alguien Pero yo siempre pensé que era un amigo o un manager No se veía, sino que obviamente uno sabía que era un hombre por las manos, por la voz Pero yo me imaginaba que era el manager, aunque ella se le veía muy muy feliz Y siempre me dio esa impresión Pero al mismo tiempo a veces se me pasaba por la mente Quizás era mucho más que un manager Porque, no sé, sentía que alguien siempre estaba con ella La cosa es que se va a casar Me siento muy alegre por ella Aún no tendrán la recepción de boda Por lo que está pasando con el virus Sin embargo, ellos ya están viviendo juntos Y bueno, yo me imagino que apenas puedan Ya van a tener esta recepción de boda Ya tienen los anillos Pueden ver la foto en el Instagram oficial de ella Y se le ve bastante contenta Recuerden que varias de las ex integrantes de AQB48 Ya se han casado, han tenido hijos, han formado su familia Y creo que, por lo que yo veo, están bastante felices Quería contarles, quería decirles esta noticia Porque ustedes saben que a mí me encanta AQB48 Y Tomochin era una de mis favoritas Así que pueden ir a su Instagram O pueden ir a ver su canal de YouTube Ahí ella va mostrando varias cositas Y recuerden también suscribirse a este canal Y nos estamos viendo en otro capítulo de mi programa Y muchas gracias por estar aquí Y recuerden compartir, bye Bye